Con el objetivo de que más turistas disfruten de la segunda edición de Previaje, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación extendió el plazo para aprovechar el beneficio. De esta manera, hasta el 15 de septiembre se podrán comprar los viajes a realizar durante noviembre de 2021 y obtener una devolución del 50% de los gastos en crédito para utilizar en toda la cadena turística de la Argentina. Además, los comprobantes podrán cargarse en el portal Previaje hasta el 20 de septiembre. Quienes piensen en viajar en diciembre de 2021 tendrán el mismo tiempo hasta el 30 de septiembre para comprar sus viajes y hasta el 20 de octubre para cargar los comprobantes. Quienes lo hagan en enero del 2022 podrán comprar hasta el 31 de octubre y cargar las facturas hasta el 20 de noviembre. Y quienes viajen a partir de febrero de 2022 tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para comprar y cargar los comprobantes. Previaje es una inversión histórica del Estado Nacional para reactivar el turismo. En la primera edición, el programa mostró grandes resultados. 15.000 millones de pesos inyectados al sector y 600.000 turistas alcanzados. 100.000 comercios del sector recibieron los pagos con la tarjeta y 13.000 prestadoras y prestadores de servicio turístico de todo el país participaron del programa. En esta segunda edición se lanzó el 14 de agosto desde las cataratas del Iguazú y está mostrando señales positivas de cara al futuro de uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Sí, primero hay que ser claros y entender que este contexto de casi post-pandemia, de alguna manera reactivación de la actividad, está generando interés y un poco más de certidumbre respecto a la posibilidad de hacer viajes, por supuesto en todo el territorio nacional, hasta el día de la fecha solamente con turismo nacional, es decir, turismo interno. A partir del 6 de septiembre esperamos que abran las fronteras a nivel provincial y nacional con los países de Chile y Uruguay, así que eso también va a ayudar a la actividad. Claro, porque sin dudas muchos salteños, o por ahí muchos que están planeando sus vacaciones, por ahí buscaban otros destinos fuera del país, pero todavía esa posibilidad no ha sido abierta, ¿no? No, no, tal cual, eso no está todavía del todo claro, sin embargo, el hecho del cambio que nos juega en contra para el turismo emisivo, pero muy a favor para el turismo interno, el movimiento, sobre todo lo que es el noroeste argentino, las provincias aledañas, esto va haciendo de a poco de manera progresiva, el modelo del previaje nos ha permitido ver que si hay interés del argentino en moverse dentro del territorio nacional, descubrir lugares que de repente no estaban dentro de esa agenda turística que estábamos diciendo al comienzo de la nota, pero bueno, esperamos que sea aún más exitoso de lo que fue el previaje anterior para el verano y entendemos que así lo es por la cantidad de consultas que hay, sobre todo para los prestadores de alojamiento y de agencias de viajes. Ahora Federico, hablemos de la asociación Adopta en sí, quienes se ven nucleados dentro de esta asociación y particularmente dentro del gran abanico de los servicios que ofrece el turismo, ¿a qué se dedican? Bien, perfecto. Nuestra asociación es una de las más viejas en la Argentina. La asociación nuestra agrupa a aquellos prestadores de turismo aventura que en el lapso del tiempo, pensemos más de 20 años ya de la asociación, eran aquellos pioneros, entusiastas de alguna actividad en particular. Las primeras 4x4 que hacían alguna excursión. Exactamente, no solo las 4x4, sino aquellos que hacían turismo un poco ya más extremo, pensemos en trekking en alta montaña, cabalgatas, el raste mismo. Entonces, fueron aquellos pioneros que llevaron adelante la actividad del turismo aventura y le dieron formalidad. Muchos de ellos se han convertido hoy por hoy en operadores, es decir, son agentes de viajes que tienen una porción de mercado muy particular y específico, es de nicho. Esto quiere decir que hay gente que particularmente busca actividades. Según un informe de la Cámara Nacional Electoral, 861.149 jóvenes estarán habilitados para votar por primera vez a nivel nacional. Casi el 2,5% del padrón estará compuesto por chicos entre 16 y 17 años, quienes podrán elegir abstenerse o no de ir a las urnas. La mayoría de ellos están terminando el secundario, se informan a través de redes sociales y tienen dudas sobre su futuro. Ahora bien, ¿pueden sacar provecho de los partidos políticos de esta situación para seducir a la también conocida generación Z? ¿Su presencia en las redes sociales es suficiente para conectar a la juventud? La verdad es que no es un tema tan recurrente, pero de alguna manera siempre todos intentamos enfocarnos en eso, en diferentes perspectivas, diferentes sentidos. Vemos de que, bueno, por ejemplo, en algunas de las charlas cotidianas de cómo subió esto, cómo subió aquello, o qué podría ser. No se habla tanto en sí de las elecciones, porque tengo algunos amigos de que ni siquiera sabían que había elecciones el 12 de septiembre, y bueno, pero tienen un claro desconocimiento de la mayoría de la población. Pero la verdad es que el joven está muy interesado. Mis amigos, mi círculo, el entorno juvenil, está bastante preocupado más por lo que se puede solucionar a lo que proponen la mayoría de los políticos, porque vemos de que hay, bueno, de que todo lo que se escucha no es tanto propuesta, sino más bien cizaña y diferentes formas de ataque entre los mismos partidos. Eso es lo que se ve en la mayoría de los jóvenes, como por ejemplo, algún ataque personal y eso, y no vemos tanto las soluciones que quieren proponer. Eso es lo que preocupa a la mayoría, y por eso genera de que nadie sepa de las elecciones, porque ni siquiera se proponen para decirnos qué puede servir para nuestro futuro. ¿Vas a ir a votar, Catalina? ¿O lo estás pensando todavía? No, 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 sí quiero ir a votar, pero lo que pasa es que no salgo en el padrón. Ah, miren. Entonces, sería la primera vez en este caso tuyo que votarías, sería la primera elección. Sí, tengo muchas ganas de ir. De mi grupo de amigos, de unos 10, más o menos 6, 5, por ahí. Un 50%, más o menos. Un 50%, más o menos. Sí, ya voté dos veces. ¿En qué sistema? Voté en los dos sistemas, boleta papel en 2019 y la boleta electrónica ahora en 2020. ¿Y cuál te gustó más? Yo prefiero más el de la boleta electrónica, la verdad. Obviamente también tiene sus riesgos por todas las denuncias que se generan, pero la verdad es que prefiero como un sistema mucho más simple y ahora con todo el tema de la pandemia es muchísimo más seguro. La verdad es que, bueno, sí, en estos últimos tiempos han surgido un montón de formas, de contra, formas a lo que se venía estableciendo como la política tradicional. Bueno, antes era más por la televisión, por la radio, por el empuje popular y ahora, bueno, las redes sociales, obviamente, a través de la pandemia, tomaron una importancia mucho más fuerte. Se ve un montón de páginas, un montón de páginas que no se dedican exclusivamente a la política, sino para mostrar todo lo que necesitan los jóvenes de una forma autocrítica en sí mismas. Porque buscan también que los mismos jóvenes se pongan a pensar qué es lo que realmente queremos, qué le vamos a pedir a los políticos. Si ni siquiera sabemos cuándo son las elecciones, no. Tenemos que empezar a informarnos, empezar a decir eso. Hay alguna gente que tiende a pasar de alto totalmente toda esta forma de comunicarse nuevamente, pero hay bastantes jóvenes. Yo la verdad es que estoy viendo a bastantes jóvenes que se están informando de esta manera, que no es una mala manera mientras que se compruebe todo lo que se dice. No hay que dejarse llevar únicamente por lo que está ahí, pero para una buena base, para empezar a captar toda la atención para que los jóvenes se preocupen por el futuro del país y no vean únicamente el exterior como una solución.